El programa de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo, Los Barrios Cantan en Diciembre, llegó hasta el sitio Estancia Vieja de la Parroquia Colón. Los encargados de conducir el evento de esta noche fueron María del Carmen Coveña y J.G. La segunda noche de Los Barrios Cantan en Diciembre, una gran tradición iniciada hace muchísimos años atrás por el coronel Lauro Fernández Ceballos en Radio Canal Manavita, donde se formó una tendencia no solamente en la provincia sino en todo el país a nivel internacional. Es un gusto estar con este público maravilloso de Estancia Vieja y por supuesto a tu lado J.G. para compartir en esta segunda noche de Los Barrios Cantan en Diciembre, una propuesta maravillosa que la Universidad San Gregorio de Porto Viejo realiza para confraternizarnos como hermanos, como familia de cada uno de los barrios y por supuesto para que Porto Viejo muestre su talento, ese talento de exportación de la música que se evidencia cada noche y por supuesto que no dejamos atrás nuestros valores, la cultura, un aporte importantísimo que hace la Universidad San Gregorio de Porto Viejo y por supuesto de la mano del abogado Marcelo Forfarintriado. Y hoy estamos en camino de que este programa sea declarado como un patrimonio cultural intangible de Porto Viejo a través del Instituto de Patrimonio que tiene el país, porque es necesario que este tipo de programas ratifiquen la identidad de nuestro pueblo. En esta noche el ganador va a tener 200 dólares de premio y esperamos que ese ganador se prepare con tiempo para la gran final donde va a haber en la ciudad con todos los 22 participantes, el ganador va a recibir un premio de mil dólares y también va a estar calificado de manera automática a un reality para que pueda participar. Y de hecho también vamos a hacerle grabar su primer disco al cantante. Vamos a llevarlo a un estudio profesional para que tenga su primer disco, para que sirva de estímulo y pueda entonces ese joven tener su disco. Primeramente le doy la Corea bienvenida a todos ustedes organizadores, al doctor Marcelo Parfán, por segunda ocasión, darnos la oportunidad de brindar estos eventos. Y así mismo como escucharlo que año a año lo va a seguir colaborando. Quiero un fuerte aplauso para el doctor Marcelo Parfán. Muchas gracias y así mismo agradecerle aquí a todos los artistas que van a participar, a los presidentes de los consejos barriales, también agradecerle al presidente de la asociación por donar la silla, por prestarlo y que se diviertan compañeros. La noche de ustedes, muchas gracias. En Estancia Vieja, los participantes se prepararon de la siguiente manera. Just to shut me down. Me vas a extrañar porque un amor como este no pasa en su vida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía Pero con error entregar mi corazón a quien no lo merecía Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Me dijiste que te vamos a olvidar y te, que después iré a rogarte y a pedir y te besarme. Yo luché con el amor y con el que me iba a ser fe y ahora ya te olvidé. Yo luché con el tiempo, me meto en la lucha y me quiero morrarte, eso que no voy a olvidar. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me haces recordar. Quizás con ella me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente y nada más. Porque vuelve a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me quieran para vivir. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes de eso, para qué sirve esto, tú no sabes querer. Que hace falta un beso, que era de una rosa, pero no ha sentido hace cuánto era su novia. Ella le detalle, ella le del amor, que hace falta un beso, le hace falta amor. Me dijiste que jamás me voy a olvidarte, que me fui así a robarte y a pedir y te besarme. Yo no lo sé, 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 yo no lo sé. Y por esas otras horas de la vida, en el beso de tu papá yo me di. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarte sin poderse con el plan. Ya que para la semana mi cariño tan sincero Lo que consiguieras que no te nombro nunca más No lo juro de darte, no lo mire en tu boca No lo juro de decirte, no lo sé que caerá Que sé que vos sos Que sé que vos sos Quien puso a bailar al público de Estancia Vieja de la Parroquia Colón Fue el cantante manavita Kepler Saltos Te quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Vamos mi amartito, que te llevaré al decimoquito De si vale no alare Y por acá, por acá Sé que bailo el río de camino es culebrero El río de camino es culebrero El río de camino es culebrero No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este eterno corazón Se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú me hagas caso Estos fueron los resultados En la segunda jornada De los barrios cantan en diciembre Programa presentado por la Universidad San Gregorio de Porto Viejo Segundo lugar es para... Carolein Vélez Macías Fuertes los aplausos Y por eso es la suerte Con la primera jornada Primero lugar Los barrios cantan en diciembre Acá en Estancia Vieja Colón es... Para... ¿Qué pasó? ¡Me muero! ¡Me muero! A ver, ¿por qué? Cuento, me cuento ¡Me muero! ¿Alguien aquí por si acaso? ¡No! La que cantó me muero ¡El Salisa de Minda Espinosa! ¡Ella es laadora de Eloy! Bueno, creo que estamos cumpliendo con el objetivo Realmente la segunda noche Un lleno espectacular Una gran participación No solo de artistas Sino del público Que respetuoso Participó Muy colaborador Hemos disfrutado Una linda noche A pesar de ser Día domingo Estamos concluyendo Con una inmensa alegría De encontrar A una ganadora Con gran talento Y aspiramos a sirve Ante los 22 20 programas más Que aún faltan Por lograr Un éxito completo De este programa La verdad no me lo esperaba Como le decía Pero... Pero me voy a preparar mucho Y me siento ¡Muy feliz! ¡Muy feliz!